Buenos días desde la iglesia de San Pedro Apóstol, de Novela. Desde un día en un poema del festival de Nadales que ve como objetivo usar la tabla en estos estes de Nadal. Sobretodo en el que era como afán de la tradición. Estoy muy feliz de la alegría. Después de tres semanas en los que chiquéis, al frente de un gran esposo, hoy os mostrarán el piano 3. Estamos aniversarios y recordad que son 25 años los que publico el festival de Nadales al nuestro poder. Ahir nos vamos a contar con esta abuelita a Pep Carcará, en representación de diferentes personas que, hace 25 años, van lluitar para que esta idea vayan adelante. Son miles de alumnos los que han encantado por estas magníficas escaleras y nos contamos que, abans de hacerse la iglesia, va comenzar a llamar el alumín al pabelló del proyecto deportivo. Este nos cambia, pero no más. Espero que, cuando se vean, no solo los sujetos, sino también los adultos, les brindan cada vez que nos estéis en disfrutar, olvidar las preocupaciones, saber que son muy difíciles, y fijarse en los diferentes detalles de la vida. Un sonriure, un beso, un acudir, la compañía, una caricia, una de estos años que enseñas una pepú cuando estás en sorpresa, hablaste en él. La cultura es enriquez. Precisamente, el deportivo sin series, cantar las canales navales, desde el siglo XV. Dice... Bueno, no sé si te vean bien, ya que... tené un análisis y la de esa nariz. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! Pues creo que sí, cada día que se influyó, te cambió tu vida. Ahora, no, a ver si se tiene un día así, atocan la línea. ¡Ay, no! Entonces... ¡No! No, no lo preocupes. A ver si tenés bien alguna línea. Si quieres, ¿qué es lo que te exigen? Quédate un poquito de desvacances, y ve que si me dice que vos haces, pues me invitan ya, que les guste a alguien por su vida, y pero ya no, o no también. ¿Alguien te va a llamar? ¿Sí? Y con otra, a ver, desvacances, ¿cómo? Ven, si quieres, antes de comenzar esta sección, tenéis que hacer una cosa, ¿os abrís? ¡Sí! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Año a vosotros a concentrar toda la energía de vosotros, con su boreo y sin sal, y anima a utilizar también un homenaje, que si es, a que vosotros no uséis toda la vista este vídeo. ¡Sí! Pues, ¿qué es? Por vuestros foros, por la vuestra dedicación, por la vuestra inclusión, y por la vuestra paciencia, los profesores, los mares, y por todo el gusto del trabajo, de todas las personas que estuve haciendo, y pide que tomáñen un cort, ¡pero axes! ¡Fort aplaudiment! que recordarán a nosotros. Prepárenos los colegios. Aplaudísquen el tiempo. Pero, por favor, apaguen los tiempos móviles. Chiquetes, chiquetes, señores y señores, ¡Bienvenidos al que se vayan a las dos mil nueve de noventa! Con la vez que ponemos un poco de este camino, ¡Santos en los días! ¡Bien mañana, Dios mío! ¡Caminante, caminante! ¡Caminante, caminante! ¡Caminante, caminante! ¡Porque llevo Navidad! ¡Caminante, caminante! ¡Caminante, caminante! Se alegrar y ser triste de amar. Un chiquete es nanda y ave del fin de María. Es la muerte de tu manifesta en esta vía. Él es tu salvador. Un chiquete es nanda y ave del fin de María. Es la muerte de tu manifesta en esta vía. La Navidad, Señor, y con la tierra el rey del sol. La tierra es mi primera y es mensajera de paz y de pura amor. Oh, la Navidad tiene un blanco sueño y un cantar. Recordar tu infancia podrás al llegar a la Navidad. Un chiquete es nanda y ave del fin de María. La Navidad tiene un blanco sueño y un cantar. La Navidad tiene un blanco sueño y un cantar. La Navidad tiene un blanco sueño y un cantar. La Navidad tiene un blanco sueño y un cantar. La Navidad tiene un blanco sueño y un cantar. La Navidad tiene un blanco sueño y un cantar. La Navidad tiene un blanco sueño y un cantar. La Navidad tiene un blanco sueño y un cantar. Gracias a todos por participar en este festival de Ciccó, en especial agradecerle a todos y a todos los que han trabajado en la conferencia. También, como no ha sabido que hablo con la profesión de San Pedro, porque ya está en este lugar tan pesioso para cantar aquí todos juntos y simplemente, también, exigiendo los hombres que son muy buenísimos, y un felices de la ormilla. Muchas gracias.